¡Chau! Los centros de desarrollo infantil creados por nuestra Fundación Misión Paz han sido una excelente oportunidad para generar empleo. La Fundación Misión Paz ha generado 40 empleos directos en los cargos como docentes, enfermeras, nutricionistas, auxiliares pedagógicos, auxiliares de servicios generales y auxiliares de cocina que prestan sus servicios en nuestro CDI de Menga y Charco Azul. Estas personas están totalmente capacitadas y preparadas para brindar un excelente servicio a cada uno de estos niños. La selección de capital humano se realiza a través de un proceso para cumplir con los estándares del perfil requerido logrando cumplir con una óptima atención y el servicio que requieren los niños. El estar aquí en CDI de Menga me ha abierto la posibilidad de poder trabajar en lo que me gusta en lo que me apasiona que es el compartir con los niños, el poder brindarles mis experiencias, mi sabiduría y poder aportarles a ellos para un mañana, un futuro muchísimo mejor. Bueno, esta es una oportunidad que nos brinda la Fundación Misión Paz donde podemos poner en práctica toda una cantidad de proyectos, sueños, planes que se habían dejado de pronto a un lado y ahora se pueden retomar con una población muy especial, una población muy bonita, muy necesitada y pues que nos permite también tener un desempeño a nosotras profesional, personal. Actualmente nuestra Fundación Misión Paz cuenta con dos CDI ubicados en Charco Azul y Alto Menga brindando protección alimentaria, educación y cuidado a más de 650 niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!